Andalucía es un sentimiento, Andalucía es una religión. Tenemos hasta lengua, pero no reconocía la constitución. Andalucía tiene playas, montañas, si es que Andalucía tiene de todo. Nos reímos de nosotros mismos y siempre invitamos al vecino. Tenemos artistas, Andalucía Rafael, Andalucía Muñoz Molina, Andalucía Enrique Morenti. Andalucía eres tú y Andalucía soy yo, porque el que es andaluz lo lleva aquí, en el corazón.